Qué poquito queda para llegar a la final de nuestra primera fase. Podría haber salido peor. No ha sido un camino fácil. El truco es ser tú mismo. Este año de amateur esto no tiene nada. Soy ayudante de carnicería. ¿Es su sueño? Me preocupa Roberto. Es nuestro peor enemigo. ¿Cómo cantas? Es como el resto de Asturias, no sé. Pégame un grito. ¿Cómo? Llámame algo, insultame. No sabes lo que es la música. Ya lo sé. Quedó con ganas de más. Y esa mirada así. Agustín Vázquez. Tú sabes cuánto la amé. Llora corazón, papito. Todo el pueblo lo va a saber. Que dejo la puerta abierta por si una noche quiere volver. Nosotros les llevamos la fiesta a sus casas.